El año 2022 ya inició el proceso de matriculación. Nos facultaron ya los sistemas para poder iniciar el proceso de matriculación a partir del 17 de enero de este 2022. Con eso damos inicio al proceso de matriculación conforme la calendarización establecida por la Agencia Nacional de Tránsito. Es tal cual los años anteriores se viene desarrollando la matriculación. Para este año no ha existido ningún cambio singular al respecto. Mantenemos la misma calendarización de 1 febrero, 2 marzo, 3 abril, 4 mayo y así hasta llegar al dígito cero que es en noviembre. Diciembre matriculan todos los vehículos que no lograron matricular dentro del proceso de matriculación. Nos mantenemos con los mismos requisitos. No hemos tenido ningún comunicado por el ente de regulación que es la Agencia Nacional de Tránsito. El cuadro tarifario que emite la Agencia Nacional de Tránsito por conceptos de matriculación y valores a recaudar se ha mantenido. Tenemos parámetros o rangos establecidos que están en función del avalúo vehicular, pero no en función del salario básico unificado. Tenemos valores establecidos. Es más, este año, con la finalidad de tener un mejor mercado para poder prestarse servicio, hemos procedido a reformar un artículo de la ordenanza que nos permite ser un poco más justos en los cobros de vehículos que sobrepasan los 100 mil dólares. Estos tipos de vehículos por lo general son buses o vehículos de gama muy alta. Entonces, esos vehículos anteriormente no se tenía un rango o un límite de cobro. Entonces, eso ahora le reformamos para poder tener un mejor mercado y tal vez propiciar hacer convenios con casas comerciales para poder matricular vehículos nuevos dentro de la localidad. Entonces, eso nos va a facultar hacer todo ese proceso ya con miras a mejorar la recaudación municipal. En cuanto a la matriculación del año 2021, quiero dar a conocer que los números de vehículos matriculados tuvimos un incremento de 2.5% con relación al año anterior. Es decir, el año 2021 cerramos matriculando 9.450 vehículos, a diferencia del año 2020 que matriculamos 7.490 vehículos. Recomendarle a la ciudadanía no dejarse el trámite para los últimos días porque siempre en los últimos días hay personas que no logran culminar el trámite y de ahí viene una sanción económica que es por no matricular según un cuadro de calendarización y ahí vale 27 dólares el recargo. No queremos ser los malos que no atendemos a la población, sino que en los últimos días es difícil poder atender a toda la ciudadanía. Entonces, llamamos a la ciudadanía que con la prontitud que merece el trámite, acercarse a los primeros días porque en los primeros días por lo general no tenemos mucho trámite.